Amante de la música y no de lo ajeno Cada día más que vivo, cada día más que aprendo Aprendo a escuchar, llevo dentro a la música Canto con sentimiento, le meto mucha lírica Hoy gracias a las críticas voy cada día más alto En el micro yo rapeo, en los coros también canto RCP, estudio de grabación Mi rap es verdadero, estudio ciencia ficción Cantando frente a un micro, en frente de un cuaderno Grabando en Adobe, en YouTube es donde sueno Él siempre me acompaña, es como mi hermano La frase está en mi mente y la pluma en mi mano Un saludo para mi hermano, con el que sigue en esto Su nombre, él es mi, pero un saludo para el resto No ocupo de pretences, lo que yo voy a la escuela Para grabar no hay trabas, yo hago lo que pueda En la bocina suena, con el volumen alto Él es cari y el aire, aquí vienen estos patos Que si como hablo rimo, eso ya quedó claro Yo grabo en rap escasa, no me gasto ni un paro Para grabar yo jalo, para salir flojera A mi habla me derrimas, no jalo a lo que eras Subir a una tarima, ver las manos arriba Yo lucho por mis sueños, en esto gasto saliva Mientras mi pluma escriba, yo seré muy feliz Haciendo el rap yo vuelo como si anduviera gris Dice algo así Ahora canto solamente por gusto Ando de fanfarrón y nunca andaré de bruto Mordiéndole las patas a otros cabrones Porque en Rappers Casa estamos los más chingones Mi flow y mi estilo me harán crecer Si llego a ser famoso nunca me voy a vender Porque así empecé, como un simple nada Como un patético que salió de la nada Para alcanzar tus sueños tienes que luchar Yo lucharé por el mío y sé que lo voy a alcanzar Le gusta a quien le guste, ese es mi sueño Yo voy a cantar Hasta que esté viejo hay personas Que empiezan a criticar Y hay otras que dicen que son mis fans Tomaré comentarios positivos en mi mente Yo lo hago a mi estilo, mi flow es diferente Gracias a todos aquellos que les gusta mi música Pienso que algún día sacaré uno con acústica Espero que me apoyen en este largo camino Dios le da a cada quien lo que le toque en el destino Una lap, mis audífonos y claro el micrófono Esas son las herramientas donde hago sonar el tono No me critiques porque solo es envidia Eres mejor que yo, no lo sabía Mi vida es complicada, gracias a la escuela Aunque no quiero ni irme da un chingo de hueva Haremos estallar las bocinas de tu casa ¿Quieres ser mi amigo? Está bien, preséntame a tu hermana No te preocupes, no pasará De mi cama Y por unos instantes se hará Un poco buena Ya lo sabes nosotros Si la rifamos Pues claro, el Rappers Casa Somos hermanos Es el Scaripan Con el AR Rappers Casa Producciones 2 0 1 3 Suscríbetete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!